¡Vamos a dos partidos seguidos! ¡Vamos a dos partidos seguidos en los que hemos salido perdiendo en esta situación! Espero que ya terminen de irse esas molestias. No creo que sea por presión, porque yo creo que llevando todo el año peleando arriba, la presión no es tan dura ni tan fuerte. Nosotros sabíamos que el Barça venía amagando mucho tiempo ya a pinchar y era posible. Si tenemos la oportunidad, matemáticamente no estamos fuera, entonces tenemos que intentar llegar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un día más a Popular Deportivo Diario. Un jueves que va a ser media previa porque han hablado algunos entrenadores. Ha hablado el técnico de la Universidad Católica de Murcia, Francisco, el cual se ha quejado de las últimas actuaciones arbitrales. Enseguida lo escuchamos. También escucharemos las palabras de Víctor Curto, el delantero del Real Murcia, que ya saben que lleva toda la semana entre algodones. Hoy el equipo ha trabajado a puerta cerrada en Nueva Condomina y veremos cómo está el delantero, si llega o no llega a ese próximo partido del fin de semana del domingo en casa frente elegido. También repasaremos el resto de la segunda división B, el Cartagena y el Lorca. Hablaremos de fútbol sala con previa del Pozo Murcia, que mañana recibe en casa para decir adiós en la fase regular a Vurela. Un partido donde los gallegos están jugando no descender y el Pozo Murcia seguir aspirando a esa segunda plaza. Tiene a dos puntitos al Barcelona y terminaremos con baloncesto. En la segunda parte hoy nos va a visitar José Víctor Costa para hablar de la jornada, la última en la Liga Endesa, que ha sido favorable para los intereses de Luka en Murcia. Un equipo que sigue pensando y sigue soñando con meterse en el playoff. De momento, esta jornada visitan al río Natura Mombus con la oportunidad, si no de manera matemática, si virtual, dar carpetazo a todo el tema de la salvación y poder centrarse solamente en mirar hacia arriba. Pero eso será en la segunda mitad. Como siempre, arrancamos por la segunda división y por el Universidad Católica de Murcia, que ya saben que lleva dos jornadas sin sumar nada positivo. Perdía hace 15 días frente al Real Oviedo y el pasado fin de semana en casa, frente al conjunto del Rayo Vallecano. Dos partidos marcados por los errores arbitrales y dos partidos, sobre todo este último, el del Rayo Vallecano, marcado por el tema médico. Dos lesionados. Kitoko en el minuto 9 y poquito después, 20 minutos después, fue el turno de Basa. Los dos jugadores, hoy nos ha confirmado Francisco, que van a ser baja para esta semana. Lo lógico, lo normal, es que Tecchio, que fue los cambios que hizo en ese partido, que Tecchio actúe en el lateral derecho y que Juande actúe en el centro del campo. En esta posición tiene más opciones, porque además de Juande, también está Manu, Manolo, Manolín. Además, también está Tito. Bueno, tiene varias opciones para esa medular. Por lo demás, bueno, hoy ha comentado el técnico universitario que va a intentar ser ambicioso frente al Girona. Imaginamos que saldrá con Vicente en mano izquierda, con Collantes en la derecha, Iván Salvador en la media punta y Yona en la punta de ataque. Como decía, esta mañana ha comparecido el técnico almeriense de la Universidad Católica de Murcia y comentaba, pues, se lo ha sucedido con el tema arbitral. Es cierto que, bueno, no puede servir como excusa que el conjunto universitario está donde está por méritos propios. Ha ganado y ha perdido los partidos que ha ganado y que ha perdido, pero estas dos últimas semanas sí que los colegiados han tomado decisiones totalmente contrarias a los intereses de Lucan. Bueno, si no hemos quedado, sí, por lo menos, lógicamente, tenemos que reivindicar. Llevamos dos partidos seguidos, ¿eh? Dos partidos seguidos en los que, bueno, hemos salido perdiendo en esta situación. Dos fuera de juego clarísimos que nos han costado dos goles y que nos han perjudicado. Bueno, a partir de ahí, lógicamente, yo entiendo que la profesión de árbitro es difícil y la comparto y la respeto muchísimo. Y lo que también tengo claro es que al final de temporada estaremos donde nos merecemos, ¿eh? No porque el Rayo nadie ha metido un gol en fuera de juego vamos a permanecer a la categoría o a bajar. Al final estaremos donde nos merecemos y seguramente nos darán otro día, como nos han quitado estas dos semanas. Pero, claro, aquí están ahí las imágenes y al final el Oviedo venía de Tenerife de que le pitaron un penalti que no era y todas las semanas habló de eso en toda España. Pues, bueno, de Lucas se tiene también que hablar. Nos iban perjudicando dos semanas y, bueno, a nosotros también nos importa y nos duele, lógicamente, y nos duele también que no se escuche a nivel que yo creo que se puede escuchar como se escucha a otro equipo de la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Problemas con los árbitros y también con las lesiones. Lo acabamos de comentar, esas dos bajas de quitoco y de basa a las que hay que sumar. Por ejemplo, la de Luis Fernández, lesionado de larga duración. También Cedric, uno de los fichajes del pasado mercado invernal. Los dos, tanto Luis Fernández como Cedric, no van a poder jugar en todo lo que resta de temporada. Apenas disputaron unos minutos siendo refuerzos para completar la plantilla y, por ahí, teniendo en cuenta que ya tenía un número de jugadores escaso, Francisco, a sus órdenes, una decisión suya, siempre lo ha comentado, que preferían menos jugadores, pero que todos estuvieran implicados en este proyecto de Lucán en segunda división, pues tampoco sabemos si por ahí le puede pasar factura, si los jugadores van a llegar un poquito cansados a la recta final de temporada, en fin, cómo van a asumir y cómo van a encarar el tramo final que queda de Liga. Mira, lo que pasa es que al final nosotros es verdad que tenemos, yo decidí tener una plantilla corta, pero a partir de ahí también es verdad que la gente que está jugando ahora no tiene una continuidad o no tiene una continuidad en varias temporadas seguidas, incluso, me atrevo a decir. Entonces, bueno, es normal que ahora pueda ser que algún jugador no esté a su mejor nivel, pero nos quedan ocho semanas por competir y lo que sí tengo claro es que van a llegar al final preparados para competir cuando realmente no vamos a estar jugando todos. Eso no quiere decir que esta semana vamos ahí a arreglar los puntos porque el personal no está bien, todo lo contrario. Ya te digo que allá entrenamos un nivel muy alto, todo el mundo está bien y el otro día con el rayo bueno, también se dio la circunstancia que la gente acabó más cansada, pero porque tuvimos que hacer dos cambios en el minuto 7 de la primera parte y en el minuto 30 y condiciona muchísimo el partido. Lesiones aparte y también el tema arbitral aparte es cierto que desde que Francisco se hizo cargo de la Universidad Católica de Murcia más por resultados que por juego porque frente al conjunto vallicano el equipo dejó muy buena imagen pero sí por resultados por puntos en la tabla bueno, pues es un momento complicado de la temporada llevan dos jornadas consecutivas sin sumar la fortuna es que en cuanto a terceros partidos o resultados de rivales directos no fue mal la jornada continúan dos puntos por encima de la zona de descenso pero es una situación complicada que tienen que seguir bueno, pues concentrados y que tiene que sacar adelante el UCAM. Siempre he dicho que al final la situación en la que estamos la que tiene está el UCAM no podemos obviar que es un equipo recién ascendido que lógicamente nos enfrentamos a equipos que también se están jugando mucho igual que nosotros y ahora mismo bueno llevamos dos partidos con derrota y lógicamente eso eso influye en la dinámica pero bueno, vamos a intentar cambiar en un partido difícil como el de Girona y bueno, lo que sí tengo muy claro que todo el mundo sabemos por lo menos los que estamos aquí que nos va a tocar sufrir que ya lo sabíamos que por estos momentos hay que pasar para sacar algo positivo y entendemos que nuestra opción por permanecer en la categoría está viva y está muy presente La Universidad Católica de Murcia que ha trabajado esta mañana en el Mayayo última sesión en tierras murcianas antes de subirse mañana por la mañana temprano a eso de las 7 de la mañana al autobús es para desplazarse hasta Girona donde trabajarán mañana por la tarde y donde el sábado tienen ese encuentro frente al segundo clasificado de la Liga 1-2-3 de la segunda división un equipo el catalán que tiene lejos al líder al Levante que tiene también cierta diferencia con cierta ventaja al tercer clasificado pero que después de las últimas temporadas en las que ha tocado incluso en alguna ocasión ha tenido ya agarrado con una mano el ascenso y al final se le ha escapado pues este año quieren evitarlo afianzar esa segunda plaza y la temporada que viene ser equipo de primera división lógicamente al final el partido importante para ellos era Tenerife al final sacaron un punto muy importante siguen manteniendo la distancia yo recuerdo con una declaración de algún jugador de ellos ese partido sí era lógicamente lo que le iba a marcar el devenir ahora mismo tiene una distancia muy buena saben que se enfrentan equipos de abajo saben que tienen opciones de subir mucho antes de que acabe la temporada bueno ya digo repito que no creo que tengan relajación pero pero sí sé que cuanto antes suban mejor porque las dos últimas jornadas de otro año o las últimas jornadas se han quedado fuera de de lograr cosas muy importantes así que me espero un Girona muy muy ambicioso y lógicamente para eso hemos preparado el partido el partido de esta jornada frente al Girona que también va a suponer el fin de la sanción para Biel Rivas ya cumplió frente al Cádiz Real Oviedo la semana pasada frente al Rayo Vallecano y esta semana frente al Girona cumplirá su cuarto partido de castigo por lo tanto la semana que viene ya estará disponible para ese hombre para el técnico de la Universidad Católica Francisco dejamos a la segunda división hablamos de la segunda división B y del Real Murcia el conjunto de Vicente Mil que más allá de la mejoría mostrada desde que el nuevo técnico se sentase en el banquillo grana lo cierto y verdad es que sigue fuera de los puestos de playoff restan cuatro jornadas para terminar la temporada y todavía tiene que recortar esos dos puntos que le saca pues el cuarto equipo o el equipo que cierra esos puestos de privilegio el equipo que insisto como he comentado ya ha trabajado esta mañana a puerta cerrada en la nueva condomina ensayando planificando tanto la pizarra como el posible once que salte el domingo por la tarde a nueva condomina para jugar frente a elegido y una de las dudas está en su delantero en uno de sus delanteros el Sergi Guardiola y Víctor Curto hablamos de este segundo de Víctor Curto que lleva toda la semana entre algodones esta mañana ha hablado y comentaba exactamente cuál es su situación y cómo va a llegar al partido del domingo si hoy he entrenado he empezado la parte con mis compañeros y luego pues bueno estoy llegando a un proceso de recuperación por unas molestias que tengo y pues eso ir graduando durante la semana para poder llegar lo mejor posible al domingo y nada y cada vez mejor y espero que bueno que que ya pues terminen de esas molestias pues tanto a Víctor Curto como al resto de sus compañeros yo no sé si le está pesando porque siempre tropiezan en ese último escalón son varias las veces que han tenido la oportunidad de una vez por todas de meterse entre los cuatro primeros repito que la mejoría en cuanto a juego y en cuanto a resultados es notable desde la llegada de Vicente Mil pero falta ese último pasito un pasito en el que están tropezando jornada tras jornada oportunidad tras oportunidad no sabemos si le está pesando esa presión esa obligación de entrar en playoff la mentalidad nuestra es o sea está claro que que es ganar y aparte pienso que a ninguno de los que estamos aquí nos pesa el el tener esa esa exigencia de de ganar cada domingo y de y de meternos en playoff porque pues la gran mayoría lo hemos hecho en otros lados entonces tampoco tampoco es nada nuevo pero bueno sí que es cierto que que hemos tenido para esta semana pasada para meternos por circunstancias nos ha dado yo pienso que el equipo estuvo bien tampoco es que tengamos que alarmarnos pero bueno sabemos que que habíamos perdido una oportunidad la semana pasada y quizá esta semana se nos presenta otra y para ello tenemos que conseguir los tres puntos el real murcia que no depende de sí mismo pero las cuentas dentro del vestuario son claras están convencidos de que si ganan los cuatro partidos que restan si suman doce de doce puntos que quedan por disputarse el real murcia dentro de un mes será equipo de playoff yo creo que enlazar cuatro partidos seguidos ganando es complicado entonces si tú lo haces eh pienso que no que no todos lo van a hacer entonces yo también estoy convencido que si nosotros ganamos los cuatro partidos y hacemos nuestros deberes de ganar los cuatro partidos estoy seguro de que de que vaya sería muy difícil que no estuviéramos en playoff cuatro partidos que por caprichos del calendario va a disputar el real murcia frente a equipos de la zona de abajo incluso bueno pues algún equipo que está en puestos de descenso a priori sería una buena noticia para el real murcia pero teniendo en cuenta que no hay ninguno ya con la papeleta solventada que tampoco hay ningún equipo bueno pues con el descenso matemático los hace si cabe más peligrosos que equipos de zona media alta no pues la afrontamos igual que si fueran de la parte alta porque al final ellos están jugando también la vida y se están jugando el defender de categoría y bueno al final yo pienso que es lo que también pasó en Jaén que ellos se estaban jugando la vida y se veía que había mucha tensión en el campo y la gente pues en estos partidos finales pues da todo lo que tiene todos los jugadores dan todo lo que tienen dentro y al final pues es no es fácil si tú no no eres capaz de convertir las ocasiones que tienes sobre todo yo pienso que la clave en esos partidos es las primeras de las dos o tres primeras que tengas meter una y entonces pues ya te facilita todo un poco más pero ya te digo que al final como se están jugando tanto son partidos que son complicados no son partidos fáciles de jugar primera final de esas cuatro que quedan el próximo domingo a las seis de la tarde en casa la nueva condomina frente a elegido 2012 al igual que el Real Murcia el Cartagena pues anda inmerso en la lucha de su objetivo un poquito más ambicioso que el del Real Murcia en este caso luchar por la primera plaza del grupo cuarto de la segunda división B y el Cartagena que la semana pasada perdía el liderato después de empatar en casa a uno frente al Extremadura y con esa eterna duda o ese jugador siempre en el ojo del huracán hablamos de Arturo esta semana lo escuchábamos también hablaba el futbolista cartagenero que él bueno pues tiene la cabeza bien amueblada no se obsesiona con el gol pero son goles que sí necesita su equipo lleva mucho tiempo sin ver la portería contraria lleva mucho tiempo sin celebrar un tanto y bueno sería que el delantero del Cartagena bueno rompiera esa dinámica negativa esta jornada porque tanto él como su equipo lo necesitan el Cartagena que también tiene cuatro finales por delante el Cartagena que no depende de sí mismo y seguramente el partido más complicado que le quedan de esos cuatro va a ser este fin de semana ya que se miden a uno de los equipos que está en puestos de playoff el próximo domingo a las cinco y media al Villanovense sí bueno la verdad que siempre que llegan los momentos finales los últimos seis siete partidos de liga muchos equipos se jugaban algo y ya hemos visto que no es fácil ganar ningún partido que los que hemos ganado han sido por la mínima y que cualquier equipo nos ha puesto en un apuro y bueno el Villanovense también se la está jugando arriba y va a ser un partido bonito de jugar y que intentaremos conseguir lo máximo posible e intentar sacar los tres puntos dentro de una temporada ciertamente o algo irregular en el Cartagena se está mostrando más solvente lejos de casa fuera del Cartagonova precisamente donde va a jugar esta semana no en el Cartagonova sino lejos de ella por lo que bueno pues hay más garantías de éxito para el conjunto de Alberto Monteagudo no creo que sea por presión yo creo que llevando todo el año peleando arriba la presión no es tan dura ni tan fuerte no sé qué puede ser pero yo creo que estamos jugando bastante bien ya sea adentro como fuera y lo único que no estamos teniendo suerte de cara a gol pero bueno desde que eso cambie el equipo va a ir mucho más fluido y las pocas críticas que hayamos tenido se borrarán El Cartagena que esta jornada va a tener la presión de saber cuando juega su partido frente al Villanovense que ha hecho su rival o su rival directo en esa lucha por el liderato como el Lorca ya que el Lorca juega el sábado a las 7 de la tarde frente al Linares y en esa pelea por el liderato pues también existe esa pelea de presiones en esta ocasión será el Lorca el que juegue antes y el Cartagena el que actúe sabiendo el resultado de su rival directo Sí, bueno nuestro objetivo tampoco nos vamos a obsesionar con el primer puesto nuestro objetivo lo tenemos claro es a final de temporada poder intentar celebrar un ascenso y por ahí hay varias maneras pero sí es verdad que hay mucha más facilidad quedando primero y bueno vamos a intentar por todos los medios hasta final de temporada Bueno, esa lucha bonita que están protagonizando el Cartagena y el Lorca intercambiándose la primera plaza y la segunda plaza todavía quedan cuatro jornadas veremos al final cuál es el equipo que se lleva el gato al agua y que tiene esa doble oportunidad para estar la temporada que viene en segunda división precisamente hablamos ahora del conjunto Lorquino del conjunto de David Vidal segunda semana al frente del equipo de Sugenbao el técnico gallego la jornada pasada su estreno no fue malo con victoria de la manera o con el juego que le hubiese gustado al técnico del Lorca pero sí que fueron tres puntos y que también supuso recuperar el liderato tras el pinchazo del Cartagena una semana complicada para el Lorca ya saben que comentábamos ayer esa lesión de mucha gravedad de Chumbi esa rotura del ligamento cruzado que lo va a dejar fuera lo va a dejar lo que resta de temporada y eso sumado a los problemas físicos de Manu Ombu los problemas físicos de Molo y algún jugador más como Carlos Martínez deja un poquito en cuadro al equipo Lorquino tiene jugadores de sobrada calidad tiene un Dani Ojeda que está en un gran momento pasa ya de haber llegado en el mercado invernal bueno pues está viendo la portería rival con mucha facilidad y esperemos que esta jornada se vea más la mano de ese técnico como dijo él tras el partido del pasado fin de semana su equipo ganó solo por 1-0 por la mínima dicen que hicieran las cosas como él había pedido durante la semana así que esta jornada se hace las cosas como quiere David Vidal lo lógico es que vuelvan a ganar y con una mayor renta el partido ya saben que es el próximo sábado a las 7 de la tarde frente al Linares dejamos la segunda división hablamos de fútbol sala y del Pozo Murcia ya que duda bueno pues tiene otra buena noticia más esta semana ha ido poco a poco recuperando jugadores y hoy el turno ha sido el de Fabio en la portería el meta madrileño que se lesionaba en la final de la Copa de España o en la Copa de España en la que el Pozo perdió frente a Inter en los penaltis y que desde entonces ha estado fuera del equipo bueno pues por suerte Fabio ya están las órdenes de duda y digo por suerte porque ahora el que ha caído lesionado ha sido Fede que tiene unos problemas en el hombro una luxación y va a estar fuera esta jornada al igual que Cardinal son las dos únicas bajas que tiene el Pozo Murcia para recibir mañana por la noche en el último partido en casa de la fase regular a Vurela más allá de Fabio bueno pues también va a poder contar duda con Andresito con Miguelín que ya reapareció la semana pasada poco a poco va recuperando todos los efectivos para el trago más importante de la temporada donde se van a decidir los títulos el de la Copa del Rey y también el del título de Liga después de los play-offs esta mañana bueno pues hablaba duda antes del partido antes de despedirse del palacio de los deportes y comentaba esa posibilidad que ha ganado enteros en las últimas jornadas de volver a ser segundos superar al Barça después del pinchazo de los catalanes la pasada jornada bueno nosotros sabíamos que el Barça venía amagando mucho tiempo ya a pinchar y era posible y todavía es posible ¿no? en la jornada que jugamos contra Jaén que no me acuerdo de memoria creo que fue al inicio de la segunda vuelta le dije al entrenador de Jaén que que en la última jornada nos iba a dar la segunda la primera plaza a ellos ganando al Barça ahí y ya no hace falta ni ganar si nosotros ganamos nuestros partidos el empate ¿no? entonces vamos a cumplir intentar cumplir nuestra parte para que si se da la situación de otro lado pues que nos favorezca y no y no que que se dé la situación y encima nosotros aquí no cumplimos con lo nuestro que son ganar los seis puntos que hay en juego de aquí a final de la liga regular una posibilidad de recuperar la segunda plaza que el Pozo le debe en cierta medida a Magna el equipo navarro que la semana pasada le ganaba con mucha claridad y además a domicilio al Barcelona por un gol a seis y precisamente Magna va a ser el rival del Pozo Murcia en la final de la Copa del Rey por lo tanto un aviso navegante por si alguien se pensaba que esa final iba a ser sencilla que sí que es verdad que el entorno final siempre se queda con la con la situación de que es un equipo con menor presupuesto inferior a nosotros pero pero está claro que en la Copa de España el 2-1 nuestro gol con el kilómetro con el con el reloj crono crono a cero demuestra lo que fue estuvimos a un segundo de jugar los penaltis contra él en la semifinal hace menos de un año nos eliminaron aquí en nuestra casa en la cuarta de final de liga nos han dado muchas muestras y ahora ganando al Barça unos cinco en su pista unos seis con cuatro bajas que tenían pues demuestra lo que lo que es este equipo lo que está dando esta temporada y que y que va a ser muy complicada la copa de rey volviendo al campeonato de liga la penúltima jornada el pozo ya saben que recibe mañana a vurela el equipo gallego que está obligado a ganar junto con plástico romero y junto con levante son los tres conjuntos que se están peleando por evitar el puesto de descenso así que es un rival complicado porque tiene poco que perder en el palacio de los deportes y tienen mucho que ganar en sus cuentas seguramente hace seis siete jornadas contaban con no puntuar aquí entonces lleva ese no peso no es nuestra obligación pero a la vez esa necesidad que tienen de puntos y que si ganan aquí están salvados entonces es un premio muy gordo para poca pena que puedan tener de perder y esa situación psicológica mental de un equipo que poco a poco va cogiendo la idea de su entrenador que llegó en tal temporada pues son son situaciones muy peligrosas cuando el equipo está bien trabajado y tenemos que tener muy en cuenta mañana Una jornada la número 30 de la que ya se ha disputado un partido adelantado el choque que midió ayer a bodegas Juan Gil Jumilla frente a Inter Movistar y un partido que bueno pues hasta cierto punto era normal que ganase los madrileños que bueno se aseguran casi el liderato prácticamente mientras que Jumilla ya consumaba su descenso hace unas jornadas y tampoco tenía mucho en juego el resultado final de 2-6 bueno pues refleja lo que fue el partido empezaron ganando los madrileños empató el conjunto de Juan Francisco Gea y sobre todo en la segunda mitad la máquina verde se marchó con cierta distancia de un gol a 5 el 2-5 lo maquillaba un poquito el resultado por parte de los locales y Pola y algún jugador más de Inter terminaban por hacer ese 2-6-7 de manera definitiva para el triunfo del conjunto de Inter Movistar Hacemos un parón y enseguida volvemos para hablar de baloncesto además de una iniciativa de Luca Murcia que ha presentado esta mañana y que va a dar mucho que hablar para los amantes del baloncesto en la región de Murcia continuamos en popular deportivo diario y a pesar de ser juez bueno pues vamos a hablar de baloncesto en esta segunda parte lo que no cambiamos es el invitado José Víctor Costa muy buenas Buenas noches ¿Qué tal la fiesta? ¿Bien? Bien, bueno Lo que llevamos de fiesta todavía a los murcianos capitalinos les quedan unos cuantos días Sí, bueno disfrutando ahí el bando de la huerta que eso es sagrado para todos y bueno la Semana Santa murciana que también es un aliciente bastante bonito en estas fechas Pero sin desconectar de baloncesto Eso nunca Eso también es sagrado NBA, Euroliga que han empezado los play-offs tanto en NBA como en Euroliga y bueno y esperando los play-offs de la Liga CB Bueno pues de la Liga CB vamos a hablar y empezamos por ese partido tan bueno que completó el Lucas Murcia el pasado fin de semana frente a Fuenlabrada veníamos con algunas dudas después de la derrota frente a estudiantes pero dudas que se solventaron José los primeros 4 o 5 minutos con un Facundo Campazo en plan estelar en plan base repartiendo asistiendo y moviendo al equipo y un encuentro que bueno en esos 4 o 5 minutos como decía ya se pudo apreciar que el conjunto de Cachicari se había salido enchufado y un récord negativo para Fuenlabrada que por tercer partido en esta competición los equipos rivales han batido un récord de puntuación fue con los dos equipos Gran Canario tanto Tenerife como Gran Canaria 51 y más 45 creo recordar y con nosotros más 37 impresionante El récord histórico de Lucas Murcia en la Liga Endesa Efectivamente entonces bueno este equipo se desconecta fuera de casa con mucha facilidad que duda cabe y nosotros también le ayudamos a ellos porque hicimos un partidazo en defensa los dejamos prácticamente en 20 y tantos puntos en la primera parte y bueno la verdad es que la dirección del Fabo Campazo que ha cogido las sensaciones a las que nos tiene acostumbrados bueno pues el equipo ahora mismo está a un nivelazo tremendo Tumba ahí poniendo su sello de identidad tanto en ataque como en defensa y bueno y un Sadiel Rojas bueno pues que en su línea ¿no? de defensa, de intensidad es el que contagia a todo el equipo Radovich enchufado nuestro perímetro enchufado con unos porcentajes muy altos y bueno la verdad que el partido estaba acabado en principio el tercer cuarto y el partido estaba prácticamente acabado por no decir en la primera parte Se recuperaron las señas de identidad que se habían abandonado en ese partido frente a estudiantes unas señas que bueno desde la llegada de Katsikari se habían visto como partido tras partido habían ido creciendo iban siendo cada vez más patentes que pasaban por una defensa muy intensa una defensa asfixiante por muchas ayudas por intervenir o cortar bien esas líneas de pase y luego sobre todo por la presencia otra vez de los hombres altos en la pintura se ha hablado de Kevin Tumba que aportó mucho también Antelo también Radovich el propio Marcos de Lía el único que se quedó un poquito más oscuro fue Daniel Clarke pero el resto de hombres altos se completó un gran choque el partido de estudiantes fue producto de la desconexión que tuvimos dos semanas sin jugar y con la línea que teníamos tan buena en defensa y de equipo globalmente ese partido nos pasó factura que duda cabe ese parón nos pasó factura y bueno no pudimos acometer el partido de estudiantes con la intensidad y sensaciones que teníamos y que tuvimos en este partido el partido de estudiantes realmente fue un partido que bueno pues jugamos llevamos el marcador de ellos en defensa a ciento y pico puntos justo lo contrario fue la verdad que se quedaron en 62 99-62 fue el resultado final nosotros en Movistar estudiantes metimos 85 puntos pero claro ellos nos metieron 107 puntos creo recordar 107-109 107-109 es decir que no jugamos la defensa no hizo su trabajo evidentemente y ahora pues en este partido la defensa hizo su trabajo volvió a las sensaciones anteriores y se vio un lucas murcia bueno pues en la línea que lo hemos estado viendo con la línea que todos queremos y yo creo que que si no sé si se sale de esta línea de competitividad ahora viene un partido que para mí va a ser bueno pues un partido para medir fuerzas contra un equipo que está en forma como ese de Río Natura Río Natura y bueno vamos a ver cómo está el equipo el equipo está muy positivo de sensaciones muy positivo la salvación ya está prácticamente certificada no matemáticamente pero sí prácticamente certificada porque es imposible que bueno pues que tienen que ganar todos los partidos y que Lucan pierda todos los partidos para que se pueda en la circunstancia de que ellos se y bueno ahí tenemos a Zaragoza que la vuelta de Río Natura bueno pues aquí es donde realmente vamos a certificar matemáticamente la salvación a lo mejor lo hacemos este fin de semana pero también mirando hacia arriba puesto que bueno pues Andorra está jugando mal está ganando jugando mal ojo ha ganado sus partidos últimamente a trancas y barrancas incluso con el coreista Manresa y bueno y ahora tiene un partido contra Fuenlabrada precisamente que va va a decidir muchísimo en ese partido bueno vamos a ver cómo está el cómo está las fuerzas de todos los rivales pero yo creo que va a haber un vaivén de resultados que si nosotros estamos estables en en estos partidos que vienen ahora y tenemos el santo de cara y ganamos estos partidos estos dos partidos que vienen ahora tenemos luego tres partidos muy difíciles Unicaja en casa Gran Canaria perdón Gran Canaria afuera Unicaja en casa y el último en Valencia pero estos equipos están muy castigados es que duda cabe sí que ha ganado el Euro Cup Unicaja pero vienen con un castigo bastante grande ¿no? nosotros estamos más descansados la defensa nuestra ha demostrado el nivel que tiene yo creo que podemos podemos competir esos partidos y por qué no dar la sorpresa y si nos metemos en una dinámica de victorias como en el tramo final de la temporada pasada poder ganar y coger una buena racha a lo mejor ganar pero bueno hay que ir paso a paso partido a partido eh la sensación del último partido nos da nos invita a que esa racha pueda llegar Bueno vamos a ir poquito a poquito hablando de todo lo que acaba de comentar José empezando por la salvación es cierto que está muy cerca y seguramente este fin de semana se le puede dar carpetazo si se gana a Río Natura a Monbus y el Lucas Murcia suba un nuevo triunfo más en su clasificación Sí, yo creo que si un equipo juega para llegar a la novena plaza piensa muy pequeño la verdad que nosotros ahora pensamos a cada partido de una manera como si fuera una final ¿no? y si podemos llegar lo más lejos que sean los playoffs o es lo más importante ¿no? ahora no tenemos que poner ahí un recto de llegar al noveno porque si podemos llegar más lejos tenemos que hacerlo y tenemos que pensar así creo que todo equipo tiene que tener la mente de llegar lo más lo más arriba que pueden a ver dentro de la liga y es lo que vamos a intentar hacer Claro Víctor Benítez pero por si queda alguna duda escuchamos ahora al jugador de Lucas Murcia reconocer abiertamente que a pesar de que está complicado bueno es posible pero eso es difícil dentro del vestuario todavía siguen mirando hacia arriba y siguen pensando en el playoff si no a ver si tenemos la oportunidad matemáticamente no estamos fuera entonces tenemos que intentar llegar a ver yo creo que yo personalmente solo voy a parar de pensar los playoffs si uno me dice no matemáticamente es imposible pero mientras tenemos la oportunidad tenemos que hacerlo jugar hasta el final bueno pues para hacerlo para jugar hasta el final y para seguir manteniendo vivo ese sueño que de momento es un sueño la primera cosa que hay que hacer es ganar este fin de semana a Río Natura el próximo domingo por la tarde a las 6 bueno es una es una hora novedosa porque no estamos acostumbrados lo lógico son dos y media por la mañana dos y media por la mañana pero bueno eso son anécdotas el equipo está preparado es una cancha que ahora mismo va a ser muy complicada ganar allí ya sabemos que es de nefasta nefasto recuerdo sí alguna derrota dolorosa ha recibido Luca Murcia en la más histórica la más histórica paliza que hemos recibido la recibimos allí pero yo creo que las rachas están para acabar para finiquitarlas es decir las estadísticas están para romperlas somos mejor equipo que este equipo si este equipo si Murcia se pone a defender a mí lo que me preocupa sobre todo de Río Natura es su buen rebote ofensivo que tiene porque tiene un físico bastante grande Pustoboy impone mucho dentro de la zona y es un equipo que hace daño hace daño en el juego interior luego nosotros aquí nos atascamos acordémonos con aquella famosa defensa de Moncho Fernández en el partido de ida donde bueno pues nos puso la defensa una defensa simple 2-3 y nos rompió prácticamente todos los esquemas se tiró toda la segunda parte en defensa 2-3 y ahí fue donde se llevó el gato al agua después de ir dominando nosotros todo el partido y donde ellos única y exclusivamente se pusieron arriba en el marcador en la última posesión que fue ese fatídico esa fatídica canasta que lo recordar que he puesto hoy bueno yo creo que que Lucan tiene que que jugar sus cartas desde la defensa con esa defensa agresiva salir a campo abierto Moncho Fernández nos va a temer mucho porque sabe que en campo abierto les podemos ganar la partida jugando a campo abierto jugando rápido pero sobre todo nuestra defensa que es mejor que la suya bastante mejor y bueno pues ahí es donde se va a marcar la diferencia no no dejar que juguemos arriba de McConaug porque es el base es un base que está jugando muy bien ahora el base americano está jugando a un gran nivel y bueno el FAU Campazo tiene que imponer su ley luego con inteligencia Perico y a un par cuando estén los minutos en pista saber dirigir sobre todo los sistemas en ataque concebidos sobre todo para que las inversiones sean tiros abiertos y luego bueno pues cuando estamos jugando a campo abierto con ellos ser conscientes de que ellos son más lentos a la hora de bajar a defender ahí estamos viendo ese final esos minutos finales del partido de ida en el Palacio de los Deportes como 74-69 llevamos ganando y en los últimos segundos a falta de 22 empataba Río Natura Monbus esa posesión de Luka Murcia que debía haber sido la última Campazo se equivoca Faverani se le queda el balón atrás y le damos el último ataque al conjunto gallego a falta de 10 segundos de 9 74 iguales y aquí bueno pues jugaron muy bien esta posesión se metieron hasta la cocina recibieron ese bloqueo tapón por parte de Vítor Faverani pero en ese fallo defensivo hace volar a Faverani y va para adentro esos dos puntos de Pustoboy y 74-76 el triunfo para el conjunto gallego un conjunto gallego que viene de ganar en la última jornada a Retabet Bilbao un partido que se ha disputado entre semana por lo que a priori han tenido menos tiempo para descansar a lo mejor el tema físico puede ser un aspecto que juegue en este caso a favor del equipo de Katsikaris No, yo creo que no el equipo de Obradurba está jugando en casa están luchando por la permanencia e hicieron un muy buen partido ahí contra Bilbao entonces yo yo creo que va a estar al máximo físico recuperados y a mí hasta me gusta más porque va a ser un partido mucho mejor físicamente y más duro Creo que es un partido contra un equipo que nosotros tuvimos muchos problemas en años anteriores y este año también un partido en casa que tuvieron una derrota muy dura y también por ser un equipo que juega de una manera muy distinta de los otros equipos de Europa no tiene muchos ahí bloqueos con el jugador con el balón entonces hace muchos bloqueos indirectos a ver por eso el equipo tiene que estar muy concentrado durante todo el partido porque si te despista por un momento te pone un bloqueo en la espalda o así y tiene muy buenos tiradores entonces creo que va a ser un partido muy físico muy duro pero estamos preparados Curiosamente la única baja que tiene no baja la única duda el único jugador con problemas que tiene Lucas Murcia para viajar a Galicia es un gallego el capitán José Ángel Antero al que ahí vemos trabajando en la bicicleta un ritmo inferior un ritmo diferente al del resto del grupo y un jugador que está volviendo a mostrar su mejor versión con problemas o sin problemas el otro día fue uno de los destacados con 15 puntos y 16 de valoración capturando 7 rebotes importante el papel del capitán sí bueno ahora mismo Antero está en una fase de la temporada que ha cogido la forma ha cogido la forma las sensaciones está jugando un gran nivel con gran liderazgo no le da miedo nada se levanta la primera se le nota físicamente bien lastima este bueno pues esta circunstancia que está atravesando pequeños problemas a priori no deben de privarlo de jugar frente a río natural es un arma ahora mismo muy importante para nosotros porque nos abre la pista totalmente para tiros abiertos y tenerlo en pista pues es importante ¿no? bueno el capitán aparte de su liderazgo supongo yo que querrá sacarse también la espina de no haber ganado nunca allí y yo creo que que ya va siendo yo creo que ahí tenemos armas suficientes y bueno esperemos y deseemos que la victoria se venga para Murcia bueno y antes de marcharnos hablar de esa iniciativa de la que hablábamos al principio y es que Lucas Murcia de la mano de uno de sus patrocinadores Apuestas de Murcia ha presentado esta mañana un concurso de triples un concurso de triples novedoso en el cual puede participar cualquier amante del baloncesto el único requisito es ser mayor de edad además va a tener un fin benéfico para Afakan Mur se puede apuntar todo el mundo que quiera a través de la página web o a través o allí las oficinas del club y bueno la final que es lo que le va a dar más espectáculo José se va a disputar en el descanso del partido la semana que viene frente a Zaragoza en el palacio con esos carritos con las pelotas normales y luego esas pelotas tricolor que valen doble todo un espectáculo pues sí realmente va a ser un bueno pues un brindis a aquellos valientes que quieran lucirse desde el perímetro y bueno pues me parece una medida muy sobre todo muy divertida para los aficionados al baloncesto además el ganador se va a llevar 300 euros en metálico y también la oportunidad el subcampeón 100 euros y los dos la oportunidad de tener ese tiro desde el centro que le daría a día de hoy 700 euros que es el bote acumulado esta mañana como buen triplista que es como buen francotirador desde el perímetro daba las claves para ganar ese concurso de triples claves que por otro lado son evidentes la mejor estrategia creo que es meter los triples no que tire pero no pero a ver depende del tiempo que tiene son 25 tiros al final parece poco pero cuando llega a los 15 de 16 el hombro ya empieza a cansar y lo más importante es encontrar un ritmo de tiro que no se preocupe si empieza a fallar hay que seguir tirando en el mismo ritmo que es lo más importante dentro del tiempo pero sí que meterlas es lo mejor buena iniciativa la de Luca Murcia con fin solidario en torno a 200 jugadores es a priori las estimaciones que tienen para que participen en este concurso de triples y esperemos que esta sea la primera edición de muchas bueno 200 tiradores en Murcia qué barbaridad esto es extraordinario quiere decirse que que tenemos una gran afición al concepto quién sabe a lo mejor ahí descubrimos al próximo Scott Wood nunca se sabe José dónde está escondido el talento o el próximo Vítor Benítez o Vítor Benítez porque vamos Vítor Benítez es un extraordinario tirador de 3 es decir con esa mecánica que tiene y que bien nos enseñó la presentación de nuestra liga bueno pues tiene un timing fantástico increíble para tirar delante de gente incluso más alta que es bueno pues escuchamos por último al director de marketing de Lucas Murcia José Miguel Garrido que nos deja algunos detalles más sobre este concurso y nos marchamos el sistema de competición muy sencillo a todos los participantes estarán se le citará la previa el día 29 la previa a nuestro partido contra Zaragoza en el colegio bilingüe concertado de la flota ahí se hará una una selección será un un campeonato totalmente profesional con carros profesionales ya sabéis cuatro balones naranjas que valen un punto y balón tricolor que vale dos puntos en lo cual durante un minuto pues será el que más puntos mete será el que el que vaya pasando ronda haremos un top 20 con los 20 que obtengan mejor puntuación de ese top 20 será un top 10 hasta que derivemos a cinco semifinalistas de esos cinco semifinalistas los dos que consigan mayor puntuación serán los que tengan el privilegio y el derecho a participar en la final la gran final que se disputará en el partido del domingo día 30 justo en esos diez minutos de descanso el premio será doble porque por un lado el ganador se le ratificará con un premio metálico de 300 euros al finalista con 100 euros y también se les dará la oportunidad a que participen en el concurso del triple del centro perdón del tiro desde el centro que también patrocina Apuestas de Murcia Pues ese concurso final el próximo 30 de abril si no me equivoco sí 30 de abril en ese partido que se va a disputar en el Palacio de los Deportes frente a Tecniconta Zaragoza y con esto nos marchamos José la semana que viene martes tu día el del baloncesto así que nos vemos con nuestro gran amigo Luis Gil Luis Gil que aquí hizo mucho por el baloncesto que la gente no se olvide que estamos en la Liga CB gracias al ascenso que él fue el protagonista como entrenador y bueno luego desgraciadamente bueno pues a mitad de temporada en Liga CB lo tuvo que dejar y ahora está llevando los mandos de Zaragoza que la gente se acude y seguro que va a ser bien recibido en el Palacio de los Deportes que es el técnico Luis Gil que estuvo un par de temporadas en el UCAN Murcia nosotros nos marchamos mañana vuelve el deporte a esta casa popular televisión a partir de las 9 de la noche hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!